Ahí está, las chicas vírgenes han venido de blanco, ¿dónde están las chicas de blanco? Bien conchudas No sé si son conchudas o son sordas Y por eso te encuentro a mamá Sincero Sabes que por eso siento mi amor José Neira Me voy de ira Y sus ámbar producciones Corazón Corazón Sí Sal, sal, sal Para así Para mí Mira que te salas Corazón de menos para toda esa gente Siento amor, siento amor Fría por ti Se acabó quien te amaba por ti Ay, lloraba La canción no se marchó Se acabó, se acabó Sufría por ti Se acabó quien te amaba por ti Ay, lloraba La canción no se marchó Ahora sola te encuentras Estoy llorando Sintiendo mi partida Echando de menos el amor que te dé Ahora sola te encuentras Viendo llorando Viendo llorando Sintiendo mi partida Echando de menos el amor que te dé Oye, mi amor Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó, se acabó Por ti Y lloraba La canción no se marchó R.G. de menos el amor La canción no se marchó R.G. de menos el amor R.G. de menos el amor Y lloraba Que sufría por ti Se acabó La canción no se marchó Por ti Ay, lloraba La canción no se marchó Se acabó, se acabó Se sufría por ti Se acabó La canción no se marchó Ahora sola te encuentras Estoy llorando Sintiendo mi partida Echando de menos el amor que te dé Ahora sola te encuentras Estoy llorando Sintiendo mi partida Echando de menos el amor que te dé Abelito Montenegro Que te dé mutuaco Es que la marina Pronto seré el padrino de mi boda Abelito Montenegro Cántame casi Cántame padrino de mi boda Para ti Flores me llevarás Flores me llevarás A mi tumba irás Inflorando que vuelvas A la vida Mi amor Flores me llevarás A mi tumba irás Inflorando que vuelvas A la vida Mi amor Se acabó, se acabó Fui a partir Se acabó Que te amaba Por ti Que lloraba Se acabó Se acabó Se acabó Sufría por ti Se acabó Que te amaba Por ti Que lloraba Marcelo Se mató Party Music Cariño Zapatías y rum Centro siempre Vas conmigo Puerto de Perú Cochevenezo Mi señor Cariño No te conectas No te asustas Como en la goza Ay José Neira Alberto Melganejo Alberto Melganejo Alberto Melganejo Y sus sabores Por siempre Corazón Corazón Sí Son, son, son Tira a ver Dónde está la mancha Más alegre Levánteme la mano